este lo vamos a hacer para hacerlo forrado con huevo así que lo vamos a cortar de esta manera y lo tenemos que abrir de esta manera no como los demás que se abren por este lado sino que así lo tenemos que ir haciendo con mucho cuidado y no se vayan a herir no es nada fácil pero con paciencia y despacio porque se lleva mucho tiempo pero lento y seguro de esta manera así que ahorita le vamos a sacar las tripas y lo vamos a lavar súper bien vaya la tenemos súper lavada ahorita le vamos a hacer unos cortes acá así porque en esto le vamos a poner sal para ponerla al sol vamos a dejar unos tres días bueno ya lo hicimos así y también de este lado ahorita le vamos a poner mucha sal le ponemos mucha sal en cada cosita que le hicimos acá y acá mucha de este lado y la ponemos al sol bueno y aquí está ya el pescado listo ya tiene su sal así que ahorita lo vamos a poner al sol para que se nos asolee el pescado para luego hacerlo con huevo bueno y así se ve ya luego de los tres días así que ahorita lo vamos a hacer al estilo oriente pescado forrado bueno y acá ya está el pescado ya lo tuvimos en el sol tres días así que ahorita lo vamos a preparar lo vamos a forrar voy a hacer los trocitos los pedazos bueno ya hice los pedazos así que ahorita le voy a poner agua caliente para que se le quite un poco la sal lo vamos a dejar unos unos 15 minutos así bueno y ahorita voy a poner a licuar un chile verde dos tomates y cebolla así que lo vamos a poner a licuar ah y le puse un poquito de agua y ajo y vamos a batir dos huevos nada más porque es bien poco el pescado que voy a hacer porque solo va a ser para mí bueno y aquí tenemos la masa y dos papas y le vamos a agregar también el huevo que batimos y el tomate y el chile que licuamos ahorita le pusimos el huevo y lo vamos a revolver súper bien y también le vamos a poner el tomate que licuamos y lo mezclamos súper bien bueno acá está la mezcla así que ahorita nos vamos a empezar a freír vamos a empezar a mezclar el pescado con la mezcla con la masa bueno y aquí ya estamos viendo lo las tortas de pescado y ahorita vamos a empezar a hacer el recaudo ya para las tortas de pescado bueno ya le pusimos también lo que es sal y consomé al gusto así que ahorita vamos a empezar a agregar las tortas de pescado y también le puse un poquito de achiote bueno y ahorita vamos a empezar a agregar ya el pescado y lo vamos a dejar unos 20 minutos para que la torta de pescado agarre todo el sabor de nuestro recaudo y así se ve vean se ve súper delicioso y huele súper rico bueno y así me están quedando ya las tortas de pescado el pescado forrado bueno y así nos quedó el pescado y aquí está su arrocito lo podemos acompañar también con una ensalada pero a mí me gusta más con el arroz así que buen provecho y no se les olvide suscribirse a mi canal y darle like nos vemos en el siguiente vídeo y y y y y y y